Música Buenas, esto es Frenadeso Noticias. Les saluda Lisbeth Robinson, hoy con informaciones del sector estudiantil. Enseguida, las siguientes informaciones. El sector estudiantil de Frenadeso considera que es importante informarle al pueblo panameño y al mundo sobre las tareas que estamos haciendo. Por tal motivo, iniciamos con las palabras del comandante Ernesto Che Guevara para que nos siga impulsando a seguir luchando por el pueblo. Y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen con la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte, en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. No solamente en América, sino en todos los países del mundo, en que se creara la lucha, se desarrollara la lucha revolucionaria. Es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres. La que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen, que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda Lumumba, hoy destruida, pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada. Entrevistamos al compañero Isaac McLean, dirigente del FUER 29, sobre las diversas actividades que han estado desarrollando en la semana y sus acciones a seguir. Bueno, definitivamente como organización esta semana hemos estado desarrollando actividades como la asistencia al Consejo Académico, en función de promover la brigada de trabajo estudiantil de los compañeros universitarios, que busca efectivamente dar un conocimiento más amplio y vasto de lo que es realmente la vida universitaria como institución, involucrando dentro de ello compañeros de los niveles secundarios, involucrando a las comunidades como tal. De igual manera también hemos estado desarrollando las jornadas de formación a nivel interno de la organización, buscando efectivamente que cada compañero que forma parte de esta tenga un conocimiento más amplio, un conocimiento más vasto de lo que es nuestra organización como tal, de lo que es el FUER 29, y que en el día de hoy estuvimos desarrollando esto, hemos estado desarrollando, iniciando con los temas, los documentos internos de la organización, que para nosotros es muy fundamental que los compañeros puedan manejar de manera amplia, sin ninguna duda, para poder desarrollar su trabajo en cada una de las bases, en aras de lograr y alcanzar los objetivos fundamentales de la organización. A continuación, palabras de la compañera Lisette del SID, secretaria de Asuntos Comunales del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá, que nos habló sobre la Brigada Estudiantil de Trabajos Voluntarios. Bueno, estas brigadas estudiantiles tratan sobre cómo hacer interactuar a los estudiantes de nivel secundario y universitarios, haciendo trabajo voluntario en ayuda a la comunidad y a la misma universidad. De esta forma también vamos a ayudar a los estudiantes de secundaria que vayan interactuando en todo lo que es la vida universitaria, para que cuando vengan a seleccionar una carrera o algo, ya estén preparados para ella y hagan una buena elección. Conversamos con la dirigente Keila Sedeño, representante estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, que nos habló sobre qué es poder popular estudiantil. Veamos. La construcción del poder popular estudiantil tiene básicamente dos objetivos que cumplir. Uno es el problema de organizar a las masas. Primero, llevar conciencia a las masas para organizarlas. Y el otro aspecto, la otra cara de la moneda, es el problema de llevar esa misma conciencia a las dirigencias estudiantiles, que no necesariamente es del FERV29, sino de la necesidad de crear el poder popular estudiantil y de reorganizar las instancias gremiales, las instancias de participación de los estudiantes. Son dos caras de la misma moneda que tienen que trabajarse a la vez y articuladamente. Es decir, hay que validar la dirigencia. O sea, no podemos abocarnos a un proceso de reorganización de unión de estudiantes universitarios, de unión de estudiantes secundarias, si articuladamente a eso no estamos haciendo un trabajo hacia las masas, un trabajo de conciencia hacia el estudiante universitario, hacia el estudiante de los colegios secundarios, el estudiante común que va a su aula a dar su clase y después de ahí se va para su casa, de que no es solamente eso, de que hay que trabajar por una mejor sociedad y de que los que tenemos la principal opción para transformar esa sociedad somos los jóvenes. Entonces, son dos cosas difíciles en función de que el movimiento estudiantil en cuanto a la generalidad del movimiento popular panameño viene con un poco de retraso organizativo producto de todos los embates, obviamente, de sistematizados que le han hecho los partidos políticos de la burguesía para eliminarlo, para destruirlo, para atomizarlo, pero nosotros consideramos que hay una generación buena, una buena cantera entre la dirigencia estudiantil independiente con la cual se puede trabajar, se puede reorganizar las estructuras de representación estudiantil. Y obviamente, entonces, trabajar con las bases, lo que es la reestructuración de lo que sean las asambleas generales, los directorios estudiantiles, o sea, todas estas formas de representación que son totalmente participativas, no tanto representativas sino participativas de los estudiantes porque las instancias representativas no han dejado de existir, pero el estudiante ha dejado de un lado ese papel protagónico en cuanto a las instancias participativas, sobre todo lo que son las asambleas generales y los directores estudiantiles. Si nosotros logramos conjugar esas dos cosas, es decir, organizar a las juventudes en sus barrios, organizar a los estudiantes en sus escuelas, en sus salones de clases, en sus facultades, a que aprendamos a luchar por nuestros derechos, a que aprendamos a validar nuestras conquistas en nuestros estatutos, en nuestras leyes y que entendamos que la lucha social es nuestra lucha, que el movimiento popular es nuestro movimiento y a la vez creamos también la conciencia de que hay que ser amplios, de que hay que ser participativos en el resto de una dirigencia estudiantil que no necesariamente sea del FERV29, yo creo que nosotros podemos estar dando un paso histórico en el movimiento estudiantil. Sabemos que eso no es una tarea que se logra en un día, sabemos que eso lleva mucho esfuerzo, venimos trabajando en eso, hemos fallado en algunas cosas, hemos recapacitado, hemos buscado nuevas formas, yo creo que de repente algunos métodos no han sido los mejores y vamos en el camino encauzando las cosas para tratar de cumplir ese objetivo que para nosotros es el objetivo fundamental para el periodo. Estas fueron las informaciones, se despide de ustedes Lisbeth Robinson, no sin antes recordarle que Frenar Esos Noticias es tu medio alternativo, para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. Hasta pronto. Frenar Esos Noticias 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 Frenar Esos Noticias